No tenemos un buen caption o un buen titular, un arte o una publicación se desbalancea, o sea, no está completamente balanceada. Entonces, es muy importante en este pequeño workshop de 30 minutos que podamos cultivar cómo redactar correctamente captions funcionales. Yo creo que apague esto. Ok, ya. Entonces, mi nombre es Faisal Calderón. Soy publicista, egresado de APEC. Tengo una especialización en marketing digital y trabajo como redactor creativo senior en una agencia que se llama Denso Dominicana. Trabajo con las marcas de Doers, Ban Reservas y Data Crédito. Y tengo algunos emprendimientos como New Generation y Mente del Futuro. Que se tratan sobre el manejo de redes sociales. Tengo cinco años más o menos especializado en eso. Soy profesor de Chabón. Y imparto las clases de Community Management y Marketing de Contenido. que ahora mismo están activas en la sede de Santo Domingo. He venido aquí hace como cinco meses. Pero para el Politécnico, la parte de la escuela, en Steam Emprende, creo que se llama. Que es como más o menos un taller igual que este que se llama Desafirmó. Exacto. Y gracias por la invitación y espero que puedan sacarle mucho provecho. Entonces, primero que nada, quiero hacer como una práctica súper dinámica que me digan más o menos ¿Qué es un caption basado en lo que ustedes tienen hasta ahora un conocimiento levantando la mano? Pueden ser dos personas. ¿Qué es un caption para ti? Una descripción, una descripción sobre algún post. ¿Quién más puede desarrollar esa idea y alargarla un poco más? No. Ok, muy poca gente tiene conocimiento y eso me lo encuentro raro. Pero creo que muchos tenemos una idea vaga y es que un caption es como él dice la descripción de una publicación. Pero va más allá. En sí, un caption, un caption en redes sociales es el texto que acompaña a la imagen e intenta comunicar algo importante. Expresar un sentimiento, informar sobre un evento o vender algo. Una publicación puede tener diferentes objetivos y sin un buen caption es muy probable que no llegue a cumplir exitosamente este objetivo. Normalmente cuando publicamos algo puede tener el propósito de crear una emoción o también generar un efecto agradable como humorístico. Pero visualmente las cosas a veces se quedan cortas. Un ejemplo, una película si es simplemente visual como en los tiempos de antes y no hay musicalización ni un diálogo, se queda interpretación muchas veces. Y aunque el arte abstracto es muy bueno, hay muchas cosas que en marketing no es bueno que se queden en el aire porque se supone que en marketing lo que nosotros pretendemos es que la comunicación llegue directa, concisa y precisa. Y si no hay un caption, se puede malinterpretar la intención de la publicación. Normalmente nosotros entendemos como marketing que... ¿Me puedo levantar la mano? O mercadeo, por así decirlo en español. Ah, ok, no. Bueno, en marketing lo que nosotros pretendemos es promover que hagan un trueque. Que un trueque, como un intercambio de algo de valor entre dos usuarios o dos consumidores. Entonces, si una publicación que estamos haciendo no tiene ese poder de nosotros brindarle algo al consumidor y que él no esté dando algo de vuelta a nosotros, sea un like, un comentario, un reposte o un lead. O sea, un lead es la generación de datos personales a través de un formulario. Pero si eso no está pasando, entonces la publicación, o incluso una acción como visitar una tienda, si ninguna de esas acciones se cumplieron, entonces el caption no tiene poder, no es funcional. Entonces, las mayorías de las veces cuando ustedes publican, o perdón, o comentan en una publicación, es porque lo que ustedes están viendo visualmente, pues, le causó, le generó esa empatía para poder realizar esa acción. Porque nosotros seguimos alrededor, hemos decidido, 800 personas, pero no le comentamos diario a las 800 personas. Entonces, de esas 800 personas hay tres posts, normalmente, que nosotros siempre o vemos y, bueno, le comentamos. Entonces, significa que esos tres posts, primero, lo publicó una persona que usted se sentía muy apegada a ella, o tiene una conexión muy grande con ella, o que la marca, pues, está haciendo un giveaway, o publicó una publicación con un influencer que me gusta tanto, que, pues, quiero apoyarlo y comentarlo, o que hicieron una publicación basada en tendencia, con una tendencia tan cool, humorística, que me motive a mí, pues, decir como que, wow, lo aplicaron muy bien esa tendencia. Un ejemplo, ahora mismo, lo que está en tendencia es el fútbol, por así decirlo. No sé si alguno de aquí ve fútbol, pero muchas marcas se están montando en eso de apoyar el fútbol. Y un ejemplo, hace poco, Jumbo publicó, me da risa, publicó un post sobre el fútbol, donde presentaron a dos personas, una chica y un chico, con una camiseta de fútbol, y publicó como que quizá nuestra delegación nunca llega a nada, pero por lo menos estamos participando y Jumbo sí gana. Algo así, como que nosotros nunca ganamos, esta es la primera vez que participamos, no ganamos, pero nosotros Jumbo sí gana. ¿Por qué? Porque la gente le está comprando camisetas de sus respectivos equipos. Entonces, al final del día, ganen o no ganen la delegación dominicana, Jumbo va a salir ganando porque va a generar venta en base a lo que está vendiendo, que son camisetas. Entonces, ellos se están burlando como, suena cruel, pero se están burlando de la delegación dominicana porque no gana, pero están como confirmando o reafirmando que aún perdiendo nuestro país, nosotros siempre salimos ganando. Y el post está súper cool. Nosotros, obviamente, lo que entendemos más o menos el humor negro, pues le llegamos, la gente quizá que se sintió como muy apegada a la delegación dominicana, pues se sintió quizá un poco ofendida, pero en cierto modo el caption fue que tuvo el poder en esa publicación, porque visualmente era una publicación que no motivaba en sí una acción como un comentario o un share o un like. Entonces, lo que quiero explicarles con esto es que si ustedes, que son especialistas en creaciones de visuales, la mayoría, sea un video, sea un GIF, sea un arte, si ustedes no tienen un buen redactor o un buen dominio de redacción, entonces la publicación se queda coja, por así decirlo. Entonces, de nada vale que usted sea un maestro de obra y tenga el conocimiento de plano y delegación, pero no tenga un obrero que le ayude a armar las planificaciones que ustedes tengan en su cabeza. Entonces, nosotros los que redactamos, copywriters, no somos muchos que digamos sin un buen director de arte o un editor de video. Entonces, es como que un complemento, una dupla. Pero muchas veces los freelancers o freelancers que no tienen ese poder de poder suplir o pagarle a un redactor o un community manager, un content creator, tienen que redactarlo ellos mismos. Y por eso, en mi parecer, ahora mismo, la publicidad integrada o los publicistas integrados o los ilustradores integrados que pueden hacer 360, publicidad 360, son los que más tienen valor y ahora mismo están captando más clientes que puedan redactar, animar, hacer video. En el 2016, 2017, 2018, 2019, estamos utilizando mucho lo que era darle a cada posición ciertas asignaciones muy individuales. Pero después de pandemia, estamos integrando las posiciones. Un ejemplo, antes un equipo de agencia, había un community manager, un content, un animador, un editor de video, un fotógrafo, un director de arte, un diseñador junior, un senior. Pero ahora el director de arte, o sea, están integrando la posición de diseñador, animador, editor de video y director de arte en una sola. Obviamente, le pagan muchísimo más dinero. Pero lo que les estoy diciendo con esto es que ahora mismo están, después de la crisis, como una pandemia para reducir personal y un ejemplo, para también ser más funcional. Y no es que van a tener más trabajo, sino que hayan menos personas aglomeradas aglomeradas en la agencia están haciendo eso. Entonces, si no salen de su zona de confort, va a ser muy difícil como que ser integrados. Entonces, ya más o menos saben lo que es un caption. Ya de que me voy de aquí sabiendo que ustedes saben lo que es un caption. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de caption. Hay incorrectos, correctos, cortos, largos, medianos, etc. Vamos a leer un poco. Porque en nuestra área, en redacción, en el caso de ustedes, para poder diseñar, tienen que ver mucho. Tienen que ver mucha película, tienen que ver mucha revista, mucho periódico, mucho diseño en redes sociales, Behance, Pinterest. Pero en nuestro caso, para poder aprender a redactar bien, tenemos que leer, leer mucho. Esa es como la diferencia, creo yo. Entonces, en un caption corto. Este es... Perdón, que me río mucho. Este tipo de caption se reconoce por tener desde tres o diez palabras. Al leerlo, te deja en el aire y con muchas dudas. No simplemente dudas de la credibilidad del producto o marca que estás leyendo, sino duda o preocupación del por qué existen humanos que tratan así. Un ejemplo. Si vemos una publicación de una efeméride, y entonces en caption dice, ¿quién sabe lo que es una efeméride? Una efeméride es una celebración o una conmemoración de un día especial. Entonces, vamos a decir, el Día de la Constitución, o el Día de la Madre de la Independencia, es una efeméride. Entonces, si vemos una publicación de esta magnitud con una visual simple, y que no tenga un caption que desarrolle bien el por qué se está celebrando ese día, o por qué la empresa se apoya de ese día, o conmemora ese día, o por qué nosotros nos sentimos identificados por ese día. Entonces, tenemos esa silueta o esa ilustración y ponemos felicidad del Día de la Institución, signo de exclamación, adelante y atrás, ya. Y el hashtag, 27 de febrero, un ejemplo. Como que tú no te informando nada, o sea, la publicación es muy vana, nadie la va a compartir, nadie la va a guardar, nadie la va a like. Es una publicación, nosotros lo que le llamamos es una publicación de relleno. Y si tú vives en base a publicaciones de relleno, tu marketing está obsoleto. Porque no estamos en el 2006, donde tú publicabas Bienvenido Octubre y recibías 200 likes. De verdad, eso se usaba antes en Facebook, que cuando era el primero de octubre, tú ponías un arte, decías Bienvenido Octubre, o sea, no sé si tú seas muy joven, en verdad, pero en mi tiempo se usaba eso. O buen lunes, algo así, buen inicio de semana, una publicación, una marca publicaba eso, de que eso era viral. O sea, te lo juro, el marketing de contenido antes era muy diferente al de ahora. No recuerdo, ya es Mary. La gente no tenía ni idea, pero sí. O sea, lo que quiero decir con esto es que no estamos en ese entonces donde tú conmemoras, o tú tienes que buscarle la vuelta, crear algo creativo. Entonces, este tipo de caption, literalmente, no va a generar nada muy importante que, no estoy diciendo que tengan que ser largo de por sí, porque un efeméride no tiene que tener una mega historia, un copy-paste de Wikipedia, pero sí que, si va a un efeméride, que le busquen la vuelta. Nosotros, qué sé yo, el día de la raza, pues nosotros como éramos este día, porque somos dominicanos, lo que nos representa a nosotros, nuestra gran variedad de tonos de piel, sabemos que todos en la República Dominicana tenemos gente muy, muy, muy blanca, India, canela, morena, negros, o sea, son diferentes tonos de piel. Y en nuestra empresa, pues, presentamos, representamos este día por nuestra cultura y nuestro equipo. Y una foto de seis personas con seis diferentes tonos de piel que le dé soporte o le dé esa credibilidad a esa publicación. Porque de nada más, para mí, en mi entender, y es lo que yo quiero que todas las personas estén escuchando, es que si usted, como empresa, respalda una efeméride, primero, véase a usted mismo, como empresa, a ver si usted, realmente, internamente, tiene ese apoyo de lo que usted está, o sea, apoye, perdón, respalde ese apoyo que usted está conmemorando. Un ejemplo, yo no soy muy pro apoyar el día de la raza o, qué sé yo, el día del cáncer o el día del reciclaje o el día de la, de LGBT, si en la empresa no están haciendo una acción para, para apoyar el medio ambiente. Un ejemplo, el ITLA se lanza a las playas de Boca Chica del 23 al 24 a recoger las basuras de las algas de la playa. Entonces, no me pongo un arte de conmemoramos el día de la medio ambiente si el ITLA no está apoyando, haciendo nada para apoyar el medio ambiente. O, en este mismo ejemplo, apoyamos a la comunidad de LGBT, pero ningún profesor de la comunidad. O sea, como que, no es bueno como empresa que apoyemos cosas que realmente, internamente, no estamos proclamando. Entonces, los captions medianos, estos se componen de un mini párrafo de tres líneas que normalmente no tienen coherencia final ni a un objetivo claro, son ese tipo de captions al que llamamos relleno. Ustedes saben cuando alguien habla mucho y no dice nada y no lleva a un fin, sino que está como mareando y dando vuelta. Entonces, más o menos esos son ese tipo de captions. La noticia que dicen forman. Sí. Entonces, hay algunos captions, porque estamos en la sesión de incorrectos. Entonces, hay captions largos, incorrectos, que abundan, son redactados utilizando un lenguaje científico rebuscado, que a pesar de que informa, aburre y pone en duda la credibilidad de si realmente fue ese redactor de contenido que redactó, ya que hay una posibilidad de que haya sido copiado de un periódico digital o Wikipedia. Entonces, cuando nosotros saquemos información de internet y la tomemos de las primeras 10 páginas que aparecen en el search, tenemos que editarlo. Porque como saben, esas 10 páginas también le salieron a Pedro o también le salieron a Juan, porque el CEO de esas páginas es tan alto que en todos los motores de búsquedas, pues, le va a aparecer de primero. Lo cual, cuando hablemos de un tema y lo tomemos esa información o ese insumo de esas 10 páginas, pues, lo que hacemos es editarlo. En mi caso, lo que yo recomiendo a ustedes es que si van a hacer un caption bien largo, tomen de esas 10 primeras páginas, por lo menos de 4 páginas, información, júntenla, o sea, como que hagan como un resumen de eso que ustedes hacían en el colegio, júntenla y cámbienle algunos sinónimos, por lo menos doy 3 y pues le den para allá porque así como que se personaliza mejor. Entonces, hablamos con los correctos. Ok, un caption correcto y corto es simple y directo. Son esos captions, son los captions más complicados de redactar, ya que comunican en 10 palabras lo que normalmente una persona comunica con 20. Si el caption motiva la interacción, pues mejor aún, ya que más, ya que más es crear un texto que contenga el significado deseado por el autor y que cumpla una funcionalidad comunicativa. Al escribir de forma creativa, entiende los diferentes tipos de texto, desde el enfoque comunicativo, lo que implicará que ser capaz de desarrollar habilidades en expresión y comprensión horaria y escrita. Estás mejorando el engagement y el algoritmo de la marca. Un ejemplo, si yo, esto va a parecer súper funny, pero sí, si yo soy el banco popular y estoy lanzando una nueva tarjeta para jóvenes, estudiantes, especial para estudiantes, y yo en el caption para generar leads, recuerden que leads es la acción de yo brindarle información privada, sea correo electrónico, teléfono, dirección, nombre y apellido a un formulario. Para generar leads, publico en mi caption quiénes están en olla, signo de pregunta, y después debajo pongan, los que están en olla, por favor, suscribirse en el enlace en la biografía. Y la tarjeta, obviamente, va a decir credit estudiantil. Entonces, va a ser una tarjeta de crédito para estudiantes. ¿Cuántas personas nos van a, por lo menos, a prestarle más atención? Todo el mundo, porque si tú eres estudiante, vamos a ser sinceros, como que tú normalmente no trabajas porque quizá estás enfocado en los estudios, te estás llevando, ¿quién te trajo? Y entonces tú necesitas como ese extra crédito, qué sé yo, para comprar los utensilios para la universidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, es una muy buena estrategia del Banco Popular para simplemente llamar tu atención que tú realices una acción, que eso se llama call to action, un llamado de acción que es para tú brindarles información y ellos procedan con esa información o a llamarte o a mandarte un correo con un formulario o un PDF dándote los beneficios de la tarjeta. Ah, bueno, que te va a llegar, que tú tienes que ir con una persona mayor de 21 años para tú tomar esa tarjeta o que te aprueben esa tarjeta. Entonces, vieron como con un caption súper corto de una pregunta y debajo un call to action que diga suscríbete en el enlace o completa la información requerida en el enlace. O sea, literalmente, ¿cuántas palabras fueron? Fueron como 15 palabras. O sea, fue bien corto, fue bien conciso y motivó. Causó una reacción de humor positivo y pues tiene más poder y más peso que algo muy vano. Como que ¿esa tarjeta te ayudará a recibir? No, no, no. Eso va a tener el correo. Eso yo lo quiero en el correo cuando ustedes se suscriban. Entonces, un caption correcto mediado es un mini párrafo que promueve una idea. Invita a un evento o informa fácilmente sin dejar duda. Pueden tener diferentes objetivos, pero si se usa el humor o sarcasmo puede llegar a más personas. Eso es más o menos lo que yo estaba explicando arriba, pero lo que aquí me motiva mucho es la idea de invitar a un evento o informar. O sea, normalmente cuando tú informas tú tienes que redactar un chismán porque en el primero no estábamos informando, estábamos, era call to action, una acción, un humor. Entonces, en el segundo, cuando tú informas tú tienes que redactar más. Entonces, vamos a decir un párrafo de, qué sé yo, cuatro líneas. Eso es, tú no estás dejando dudas, tú estás dejando a la persona con un poco más de curiosidad, de sed, para que pueda, pues, leer más el carrusel porque normalmente cuando tenemos un carrusel podemos informar muchísimo más. Entonces, en la portada no decimos mucho, en la portada como que creamos el morbo, para eso sirven las portadas. Y después, cuando le dan hacia la derecha, pues, mostramos más un insumo de lo que nosotros queremos informar. Un ejemplo, que el ITLA está abriendo una carrera full de cuatro años, ya no es un técnico. Entonces, en la portada dice, ya no son dos, son cuatro. Entonces, digamos, ¿cómo así? Ah, bueno, ¿qué? No son dos años, son cuatro. Entonces, cuando tú le das hacia el lado, entonces ahí te presenta las imágenes de las propuestas de pensum de cada una de las carreras que nosotros tenemos. Cinematografía y una lista de los profesores, que son profesores, qué sé yo, internacionales, que vienen cada tres meses y el ITLA de hospedaje, bla, bla, y eso te lo dice en el caption, como que tú te motivas, tú quieres, si tú tienes el técnico, tú quieres volvete a inscribir, como que comience a investigar, o sea, como que tiene como, no te muestra mucho, pero te deja como ese morbo de querer saber más. Entonces, ahí tú llama al ITLA o tú viene y te aparece porque tú sabes que eso se va a llenar de una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los captions correctos largos son abundantes, pero normalmente se leen rápido, ya que la lectura es fluida, los mejores captions son los que cuentan una historia con una moraleja, los que enseñan paso a paso algo al estilo tutorial y los que educan o aportan valor, ese tipo de contenido que ayuda y resuelve un problema. Normalmente, cuando nosotros queremos hacer una receta de Tasty o un Do Yourself, que es como algo que tú puedas hacer tú mismo, normalmente buscamos textos o insumos que no sean tan cortos, porque si es corto en un tutorial, tú como que no tienes tanta credibilidad. Obviamente, si no es algo, si hay algo para cocinar y todo eso, tú lo buscas así como bien grande, pero si es para Photoshop, Premiere, InDesign y todo eso, ustedes te apuetan, te van a querer en un minuto el video, pero no creo que sea lo correcto, seguramente le van a hacer un shortcut súper rápido que no va a ser tan eficiente. Pero sí, hay que leer y en pandemia se utilizaban mucho los textos muy largos porque eran muy inspiracionales, mostrando casos de ti que lo otro, de tú también puedes cuidarte y cuidar a los demás y probando y dando a conocer como que cómo tú puedes prevenir el COVID y los efectos del COVID. O sea, como que tú notabas como que, yo no quiero leer, tú querías leer porque era tu vida en juego y la de tu familia. Entonces, he dependiendo también el tipo de contenido. Un ejemplo, si es un contenido humorístico, corto. Si es un contenido para informar o crear morbo, mediano. Y si es algo como que para expresar una experiencia e informar un tipo tutorial, bien largo. O sea, que más o menos dependiendo del tipo de contenido, ya más o menos tú tienes una idea del tipo de caption que tú tienes que redactar. Ok, entonces, diferencia entre el caption y el copy. Aquí, o sea, superaéreo, ¿qué es un copy? Antes de comenzar con la diferencia, obviamente. Nadie sabe. O sea, ¿dónde tienen ustedes? ¿Dónde es que tú? Ah, la diferencia del caption y el copy. No, simplemente que un copy. Ah, el copy es el texto muy cortito, son muy pocas palabras que se incluyen en la imagen. Exacto, muy bien. Mejor de ahí se daña. Entonces, existen en el diseño, que solo tienen que manejar los diseñadores, en el diseño existe lo que es copy, que nosotros viene siendo titular también, ¿verdad? Copy es todo texto que esté en la imagen, ya, ¿verdad? Pero entonces, dentro del copy, hay diferentes renglones. El titular es el texto más grande, el más llamativo, y el normalmente el más corto. Son normalmente máximos, máximos, seis, cinco palabras, un titular, máximo, mínimo, pueden ser dos o incluso hasta una. Un ejemplo, recarga, una publicidad de Altis, puede ser un titular. Entonces, subcopy es lo que le da el apoyo de desarrollo a ese titular. Entonces, está lo que es el call to action, que es el llamado a la acción, o cierre, dependiendo, siempre el cierre va al final, eso es lo último. ¿Verdad? Que eso es como que www, o nuestra dirección, nuestro número de teléfono, nuestras redes sociales, todo eso va bajito, chiquitico, en cada arte. Entonces, normalmente, cuando usted ve un arte que no tiene tanto texto, eso no es un arte final. O sea, eso no es final. Eso es un borrador o un boceto. Que a lo que nosotros le llamamos es realmente como un key visual. Entonces, un arte final tiene que tener todo eso. Tiene que tener su titular, su subcopy, desarrollo o complemento y cierre. Es muy importante que no podemos cargar la imagen o arte de tanto texto. Por eso es sumamente importante nuestro trabajo como redactores o creativos de informar con poco texto. Para mí, es mucho más fácil desarrollar un libro que informar lo del libro en dos párrafos. Es mucho más complicado porque tú tienes que ser conciso, preciso, resumido y buscar muchísimos sinónimos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre el copy y el caption. El caption es el texto que acompaña a la imagen cuando va a ser publicada en las redes sociales. Muchas personas confunden el copy con el caption, pero son diferentes. El caption puede tener tres líneas pero el copy para que sea exitoso debe tener tres o cuatro palabras que comuniquen lo mismo que esas tres líneas del caption. El caption va debajo de una imagen y el copy en la imagen. Por así decirlo, el copy viene siendo como la introducción y el caption el desarrollo. Así más o menos es como que me gusta enseñarlo. Entonces, diferentes tipos de objetivos en el contenido. Esto es muy importante. En el contenido, dependiendo el tipo de caption, nosotros vamos a redactar en base, que eso yo se lo expliqué. Vamos a redactar dependiendo del tipo de objetivos. Si nuestro cliente nos dice, mira, esto es una promoción que se activa en noviembre y se desactiva el primero de enero. Eso se llama una promoción efímera, por así decirlo, que se activa y se desactiva. O una activación en sí y ya. Entonces, el primer objetivo que tenemos es aumentar las ventas. ¿Por qué lo pongo de primero? Porque, vuelvo y le repito, el marketing pretende vender en sí. Si no es vender, puede obtener algo de ti, sea tu información, un like, un repost, lo que sea. Segundo, generar leads. Se lo repite de nuevo, generar leads es la acción de una persona llenando un formulario, brindando nombre, teléfono, dirección, apellido, correo electrónico. La tercera es aumentar visitas a la página web, que es generar tráfico. ¿Por qué es importante? Porque al final del día las páginas web son un soporte que le da credibilidad a la institución, pero también cuando se caen las redes sociales, que lo que queda es la página web, el número de teléfono. Entonces, para que una página web sea rápidamente buscada, tiene que tener un buen CEO. Y para tener un buen CEO es muy importante las visitas. Aparte, obviamente, de las palabras y cómo fue configurada y cómo fue estructurada con el USUI, pero también nosotros para redactar siempre vamos a tener que, si no, nuestro objetivo no aumenta generar leads, bueno, pues visita la página. Y otro objetivo del contenido es recibir comentarios, que ese es el tipo de objetivo que normalmente tienen las páginas de memes. O sea, las páginas de memes son 15 posts y los 15 posts normalmente tienen pila de comentarios porque eso es lo que ellos quieren. O sea, ellos quieren generar conversación. Y esas conversaciones muchas veces se quedan en el mundo online, también se transcienden al mundo offline. Una muy buena publicación que tiene el poder de generar conversación fuera del mundo online es una muy buena publicación. También otro objetivo tenemos el repost. Cuando nosotros hacemos repost, una publicación que nosotros en marketing comprobamos que es una muy buena publicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros las compartimos, se comparte con nuestra comunidad. Dígase que mi cuenta o mi marca comercial tiene mil seguidores, pero si es tan buena y alguien que tiene 15 mil seguidores la compartió, pues entonces potencialmente las personas de esa comunidad podrían seguirme. Y eso hace que mi comunidad aumente de forma orgánica. De forma orgánica me refiero que no fue intervenida o motivada en base a una publicidad. Y si ustedes llegan a tener la oportunidad de generar algo que se hace viral o es tendencia, pues a eso se le llama que se hizo tendencia orgánicamente, que no fue impulsado ni por un influencer ni una intervención de una publicidad paga. Y la otra, pues, otro objetivo, el número seis, es el objetivo de invitar. Dígase, muchos de ustedes, bueno, o en el evento de Steam Emprende, muchos de los que estaban aquí en ese entonces, ni siquiera eran parte de la escuela o del instituto, sino eran egresados que salieron y pues como Steam Emprende hizo una lista de invitados, panelistas, invitó a todos los estudiantes, no simplemente vinieron los estudiantes activos sino los egresados. Significa que su publicación fue tan buena que no simplemente personas activas, estudiantes activos vinieron, sino egresados. Significa que fue efectiva. Y entonces es muy importante que cuando tengamos un evento, sea un concierto o una charla o un café o una cena, bueno, por ahí viene Thanksgiving, pues esa publicación pues se publique con anticipación, no digo un día antes. Obviamente se publica como dos semanas antes y después se hace un recordatorio en la historia o un recordatorio visual de cómo se vería el evento. La relación de captions creativo tiene que ver mucho con el contenido. En contenido en sí me refiero qué va a contener eso. Cuando hablamos de contenido no simplemente hablamos del formato ni de dónde va a ser publicado sino de qué se va a tratar el tema. Un ejemplo, un lanzamiento de un producto, una efeméride, una invitación, un descuento. Entonces, en base a lo que nosotros, nuestra asignación de qué es lo que queremos comunicar, entonces nosotros utilizamos un método para estimular la creatividad. Sea haciendo lluvia de ideas o otras de las técnicas que no tenemos sino buscando inspiración en Pinterest, en Behance y sacamos un concepto diferente. Y entonces buscamos fuentes de referencia y eso es lo que le llamamos inspiración para crear una nueva idea porque ya todo está creado. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Quizá usted no lo desconoce pero potencialmente algo que usted ya haya creado se hizo en Ucrania o en Brasil y no lo sabe. Entonces, por eso es bueno siempre tener diferentes fuentes de inspiración, mezclarlo con otras y darle el toque personalizado. Hay muchos diseñadores que tienen o ilustradores que tienen un toque personal. Un ejemplo que toman inspiración de una obra pero le dan ese toque personalizado y lo crean y lo hacen a sí mismo y muchas veces incluso mejor que el original. ¿Ok? Entonces, de eso surge una nueva idea. También una nueva idea puede surgir la monalisa pero mezclándola con algo nacional o geográfico natal de la región donde ustedes se ubican. Un ejemplo, la monalisa dominicana. Usted hace una obra de la monalisa dominicana y le, qué sé yo, le pone plátano, le pone un frutero aquí en la cabeza. ¿Cómo se llama eso? La manchanta. Le pone una manchanta, son las señoras que venden flores y hace de esa obra pues algo diferente y usted no sabe a quién le pueda usar. Potencialmente se haga viral y usted venda ese retrato a millones de pesos pues yo lo compraría. ¿Y tú, Yasmer? La monalisa dominicana. Entonces, para tener un buen concepto o una buena forma de redactar nosotros tenemos que documentarnos porque si usted maneja una cuenta de legal de abogados y usted no sabe de eso, no es que usted va a rechazar al cliente. Usted tiene que palparse de lo que va a hablar, de lo que va a redactar y eso hace ese caption tan creíble y tan sostenible de que sea, de sea, de que transmita lo que se quiera comunicar. y tomando en cuenta el tipo de público, usted va a utilizar un tipo de lenguaje diferente porque existe el lenguaje científico, el coloquial, el literario y así. Y en base a ese tipo de público, usted va a utilizar un tipo de lenguaje diferente. Ejemplo, si es una marca tipo Jumbo o La Sirena, va a utilizar un lenguaje familiar o coloquial, que es el lenguaje que normalmente nosotros utilizamos con nuestros allegados. pero si es una cuenta de abogados, o sea, una marca de abogados o de doctores como una clínica, va a utilizar el lenguaje científico porque utiliza palabras rebuscadas que identifican ciertas cosas que no todo el mundo domina. Entonces, pero eso es muy importante preguntar a nuestro cliente para qué público va dirigido a esto y así nosotros sabemos cómo vamos a escribir. Y el tiempo dedicado a esto. Si nosotros hacemos un caption redactado en, qué sé yo, 10 minutos, no es lo mismo que le vamos a presentar a un cliente con un caption o un texto redactado de una semana. Normalmente cuando es una semana pues podemos realizar algo más estudiado, hacer comparación, hacer encuestas con nuestros allegados o colegas que nos ayuden a mejorar ese caption. Por eso cualquier relación que nosotros nos pase, normalmente nosotros pedimos un tiempo determinado en base a la necesidad del cliente porque si es urgente, pues le pedimos que sé yo, 24 horas, 48 horas. Pero si no es tan urgente, un ejemplo, ahora me acaba de entrar a algo para marzo. O sea, yo voy a tener pila de tiempo para hacer eso. Entonces, es como súper importante que le pidamos el tiempo. Entonces, aquí, en creatividad no vamos nunca a comunicar bien si nosotros no sabemos de gramática porque las palabras se van a malinterpretar. Entonces, yo hice como un pequeño cuadro con las palabras que normalmente nosotros, los dominicanos en Latinoamérica, pues, escribimos mal, relatamos mal. Entonces, hay con h delante es de haber, o sea, de tener. Hay comida, hay gente, ¿verdad? Entonces, ahí con la a del frente y la i tildada al final es de lugar. Ahí hay una persona o ahí hay comida, hay una puerta, ahí hay una puerta. Es de señalar, ¿verdad? Entonces, hay con la a al frente esta exclamación como que, ¡ay, qué susto me diste! Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Entonces, la número cuatro con la a de frente, h en el medio, no existe. O sea, eso no existe y lo hemos visto muchas veces en chat hablando con personas. Entonces, iba con B larga es de ir. Iba a ir a comer. Yo iba a ir, pero no pude. ¿Verdad? Entonces, iba con B corta es un impuesto que normalmente lo confunden. Ponen iba, iba a ir en B corta y eso está súper mal. Y iba con H no existe, por favor. De verdad. Ok, entonces, más esa de abajo, vaya con B corta y doble L es una cerca, ¿verdad? No pases la valla, pero también una valla puede ser una valla publicitaria. Ok, entendemos eso. Entonces, vaya con Y y B corta delante es de ir. Vaya usted. Entonces, vaya con B larga y griega es un fruto. Entonces, haber con H y B larga es un verbo. Y haber separado con B corta es de mirar. Y normalmente lo hacen al revés. Entonces, haber con H y B corta no existe. Que hacen como una mezcla ahí del primero y del segundo. Entonces, haya con Y es de haber. haya con B larga es de hallar, de encontrar. Haya eso. Haber de buscar. Y haya con B con do L es de lugar. Normalmente ponen al revés. La 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 voltean. Y haiga que dicen que o sea, lo dicen pilas eso. No existe. entonces aquí en la otra sección columna a veces junto con B corta es incorrecto. Y a veces con la A espacio B corta es correcto. Correcto. Hubieron con tilde y H al inicio está bien perdón, es incorrecto, perdón. Y correcto hubo. Aquí de verdad lo dicen muchísimo eso, lo de hubieron. O sea, eso como que siempre, siempre, siempre lo dicen. Hubieron comida. Hubieron, hubieron. Andé incorrecto, andú es correcto. Ahí yo sé que mucho lo dicen y eso está súper mal. Esa no la voy a leer muy fuerte de esos menores de edad. Incorrecto. Eso sí di que todos los días yo lo veo en WhatsApp que es a través junto con Z y correcto a través separado con tilde. Y esa di que sí, esa di que todo el mundo la hace. En serio, con signo de pregunta al final como que eso pasó y realmente o sea, la gente lo pone separado y así. Entonces, espero que le haya gustado y que hayan aprendido una que otra dos cosas. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar pasar a los chicos que están afuera para que completen los asientos aquí adelante y vamos a abrir un momentico las preguntas para Faisal que ustedes tengan. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, sí, ella es profesora. Muy bien, si tienen alguna pregunta para Faisal, por favor, levantando las manos, vamos a abrir ese tiempo. muy bien, ¿alguna pregunta chicos para el señor Faisal? A ver, a ver, a ver, ¿alguna pregunta por aquí? Allá, ¿nadie? Ah, pues, ¿se entendió o no se entendió nada? Ah, porque el silencio a veces dice lo contrario a lo que uno cree. muy bien, pues, si no hay preguntas, ¿están seguros que no hay preguntas? Ok, y si yo le pregunto a usted, Dama, ¿cuál es su nombre? A ver, ¿sí? ¿cuál es su nombre? Chris Berry. Ok, díganme. Chris Berry. En el caption, como dijo Faisal, es lo que uno va a escribir del post. Y entonces, ¿qué es el copy? ¿Qué es el copy? Déjame ver, la cara más perdida que yo vea por aquí. Ah, bueno, mira, ella quiere responder, está bien. Hola, el copy es como esa frase que tiene menos de seis palabras que es como la que va a llamar la atención y es la principal, la que motiva. Muy bien. ¿Y el de atrás que levantó la mano? Pero diga, fluya. Bueno, el copy es la, como dijo Faisal, es el texto que está en la imagen que llama la atención y él aconsejó que como es la primera parte que llama la atención para leer el caption, es necesario que sea llamativo y muy corto. Eso es el copy. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, déjame ver. Allá atrás, que estaba bien activo allá atrás ahorita. Usted misma que me está mirando con cara de no sé qué, no le voy a decir. ¿Cuál es la forma? No, es la que está al lado de ti, es la que está al lado de ti, esa, mira esa. ¿Cómo usted se llama primero? ¿Cómo? A ver, me haré prender ahí. Ah, no, 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 se ha apagado el micrófono. Vamos, vamos. Señores, recuerden que esto es desafí, ne, creativo. aquí estoy desafinando que estamos aquí, eh. Señores, actívense. Cuando yo llegué ya le estaba culminando. Ella desafinó, mira, ella desafinó. Muy bien, muy bien, pero, pero, pero de lo que escuchaste de último, ¿qué se te quedó? Cuéntame, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Yo oí una parte en la cual él dijo que podemos buscar información en Behance o en Pinterest y luego modificarlas para poder crear algo nuevo y que sea más innovador. Claro, muy bien, excelente, excelente. Ahí, la del labriguito rojo que miró, dice, que no me mire, que no me mire. Esa del labriguito rojo aquí, mira, aquí, aquí, pásame en el micrófono. ¿Cómo usted se llama, joven? Oye, hay muchas caras que yo no conozco aquí, ¿qué? Aileen. Voy a tener que hablar con María, me tienen que, todas esas caras tengo yo que conocerlas, pues, hay mucha gente que yo no conozco, demasiada. A ver, Aileen, de la parte de lo correcto e incorrecto, ¿qué se te quedó? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto en un caption? Bueno, algo que se me quedó sobre lo que dijo Faisal acerca de lo que está incorrecto y correcto en un caption es que no debemos redundar tanto, sino ser precisos y concisos con lo que es nuestra redacción para que la información pueda tomarse de manera correcta. Excelente, muy bien. Ah, pero, ¿verdad? Que le pusieron atención. ¡Wow! Yo estoy sorprendida. Sí, porque a veces dicen que no voy a hacer preguntas por qué estaban hasta durmiéndose ahí. Ah, pues, ¿tú creen que yo? No lo sé. Muy bien, pues, nada, vamos a darle un aplauso a Faisal por haber sacado, ¿verdad?, de su tiempo. Le agradecemos el habernos visitado y aceptar nuestra invitación y esta casa es tu casa. Y nada, pues, ahora, en unos minutos, vamos a estar haciendo nuestra segunda actividad, la cual se va a llevar en transmisión. la persona invitada va a estar transmitiendo desde su lugar donde se encuentra, que es Canadá, Toronto, y ustedes van a estar aquí sentaditos. Les voy a pedir, por favor, porque vi que hubieron muchas introducciones en esta ocasión, de que si usted tiene que ir al baño o... y... y, 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 y. Gracias.